Muy buenas chicos y bienvenidos otro día más a Dead Space 2 Si os acordáis en el capítulo anterior conseguimos escaparnos otra vez del USG Isimura Y llegamos hasta aquí, hasta aquí, que realmente no sé dónde cojones llegamos Las cosas como son, no sé si seguirá siendo titán o no Vale chicos, vamos a continuar Me estoy jodido de vida, como no Vale, perfecto Vale ¿Aquí hay más? No Bueno, pero no está mal No está mal Hola ¿Qué hay? Hay cosas No llego Aquí hay cosas chicos Eh, que sí que llego, no sé, perfecto Ahí, 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 ahí Ya empezamos Ya empezamos Vale Perfecto Ole, ole Munición de la buena Sigo sin llegar Mierda Si tengo palicos Vale 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 Puta madre Ceroso A ver Vale Tiene que dar alguno más, ¿no? ¿Verdad? Me llevo el palo Toma Perfecto Eso no quería Quería el palo Vale Vale chicos Parece que no hay ningún bicho más Parece No me hagas caso Solamente he dicho parece Vale No sé si escuchará Pero tengo un ventilador dándome aquí en la cucucía del culo Porque es que esto es insoportable La habitación La habitación del ordenador es acojonante Te veo Yo no puedo hacerle frente ¿Y qué? ¿Y qué podría? Tenía que hacerle ver Paso 3 ¿A qué no puedes hacer frente? ¿Cuál es el último paso? A ella Eso es lo que también ellos Que le haga frente Que destruya la efigie Tienes que ver Tienes que ver Paso 3 Vale chicos Cuando el punto estaba abajo No sé por qué narices Se me mueve un montón Ya por mi Parkinson Mi edad de persona mayor No lo sé Vale vamos a ver Vale Vale No me caliente la cabeza Contigo Asquerosa Vale Vale No hay nada más por aquí ¿Verdad? Vale Ahí tenemos otro más Wiki que Ah vale Esto Vale Uy mirad Que se me dejó esto Calla calla Por favor Los nodos No Son mi droga No me había fijado ¿Eh? Vale Perfecto Chicos Tenemos aquí Un almacén Tengo cuatro nodos Perfecto No No quería hacer esto Ya lo estoy liando A ver Esto Esto es lo que quería hacer A ver ¿Qué tenemos por aquí? Esto Movemos Esto Movemos 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 Y movemos Así me dejo Un poquito De 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 vidas De vidas En el inventario Vale Perfecto Todo esto lo vamos a dejar por aquí Eh Notos ¿Cómo vamos de munición? No No vamos mal No vamos mal Voy a dejarlo así Chicos Voy a dejarlo así Gracias Que tenga un buen turno Gracias Vale Abrir Esto es una especie de mina ¿No? ¡Hombre! ¿Qué pasa, bonito? ¿Qué pasa, chico? ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? Toma Vale Bueno Esto no vale por una mierda No, es que va a darle un tostazo Así a uno Sin querer Vale Continuamos Esta puerta está cerrada ¿Hola? ¿Por qué hay tantos Tantos que echarro que estos? No Bueno Pues ya hay uno menos Vale Vamos a bajar, chicos ¡Epa, loco! ¡Epa, loco! ¿Qué asco me dan eso Que vomitan Te me jodas ¿Qué hago en la madre que os parió? ¡Sal de ahí! No Me ha atacado por la espalda El cabrón Me detienen por delante Y me atacan por detrás ¿Qué hijo de puta? Esa técnica es mía Es que es la técnica del guarro Vale, chicos No me va a salir tan bonito como antes Ya os lo digo yo ¿Y esto? Esto no era Esto ¡Joder! Ya me estaré atacado por la espalda Vale ¿Dónde está el bicho? Aquí, aquí Está muy Puta madre Asqueroso ¿Vale? ¿Qué es eso azul? ¿No hay nada? Vale Miedo me da Bajar ahí abajo Miedo me da Porque estoy viendo Muchas cositas Fuera ahí abajo Demasiadas ¡Joder! ¿De dónde sale este bicho? ¡Joder! ¡Joder! Vale Puerta cerrada Son duros los cabrones estos, eh Son muy duros estos cabrones ¿Escuchas algo? No Bueno, espérate que no hemos terminado ¿Qué os había dicho? ¿Qué os había dicho? ¿Qué nos habíamos terminado? ¡Uf! Vale, lo tenemos a tope esto La batería esta no vale Esa batería no vale Así que tendremos que dar ¿Dónde? Cabrones ¿Te has de salir ya? ¡Jacerosos! Vale, chicos Vale, estoy escuchando Algo que no me gusta Vale Muérete ¡Coño! A mí no se había muerto Vale Os habéis visto igual que yo, ¿no? A los bebés ¿Vale? Vale El cable sube hasta arriba Vale Vale Es la puerta aquella ¡Vámono! ¡Dame la madre y te parió! ¡Que estrés, tío! ¡Vale! ¡Qué estrés, tío! Vale Bueno, quedamos con esta Vale Bien, ¿y dónde están las cámaras de supervivencia esas? Hostia, que susto más Hijo de puta, le saco un ojo La puta madre ¿Qué es eso? Venga ¿Cómo no? ¿A ver qué? ¿Qué es eso? Vale Se ha escapado, ha entrado en las minas Yo también tengo problemas aquí Ponte a salvo Lo intentaré Mierda El caso es que no veo mucho A ver A ver ¿Y aquí dentro hay algo? Eh, mira aquí No me jodas, hombre Lo perdí Me cago en Imagino, chicos Que lo que tengamos que hacer Sea, básicamente Mover eso de ahí Los rayos Los rayos esos Vale Ahora solamente tengo que mover a aquel Aquí conmigo Estoy llegando, eh Que llego Vale Vale, vamos a ver Ahora supuestamente Sí que puedo entrar Vale Vale chupamos un poquito de oxigeno por si acaso y abrenme la puerta corazón vale me imagino que aquí ya me dará un aire, ¿no? oh mira una botella de champán ¿cuál es su posición? no lo ha dicho ¿cómo no? por eso no me toquen los cojones pero es que tú tampoco ahora vuelve listo a ver había por aquí bichos que he reventado me tendría que haber dado cosas y no me han dado nada mal me cago en Dios no me jodas ya me jodas ya me jodas que al final me ha matado esto de no mirar mi espalda me estoy entretenido intentando no gastar mucha munición por eso le he lanzado los brazos y al final mira podemos salir a doctoría cuáles no lavas hay problema hay problemas ¿cuáles no no hay problema ¿cuáles vamos ¿cuáles mi Gracias por ver el video. Vale. 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 Значит. vale cábrame la puerta que tenemos aquí traje avanzado, bien, perfecto munición, perfecto bien, ericos, perfecto ¿qué es esto? vale, conductor perfecto, nada más no me gusta el ruido que estoy escuchando ah, vale 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 a piratear si, vera, industria presenta hay tíos hackers del mundo ah, que os había dicho ¿qué haces? ¿qué haces? habla con ella por mí hazlo, dile que quise hacerlo lo soy yo busca, ¿qué haces? díselo Strauss vale vale, pues yo creo que Strauss ya ¿por qué lo has hecho Strauss? Strauss Strauss, Strauss ¿estás bien? oye que se está bien que se está bien ahí no os preocupéis estoy siendo de las mías para gastar poca munición básicamente no es otra cosa, eh venga para abajo claro, el problema es por dónde tenemos que ir una mierda como la copa un pino ¿no? ¿y con ese agujero? ¿en serio? a ver si hay que dejar de mal hijos de puta ah, pues nada ya estamos ¿dónde está Nicole? ¿dónde está Nicole? el metero lleno dice tengo que ir en el inventario vale esta puerta no se abre esa puerta sí vale, de acuerdo pues nada, chicos ascensor a mina de prospección pues venga pues se me ha ido pues se me ha ido puta bueno, que poquito me gusta esto bueno, que poquito me gusta esto es que está muy abierto es que está muy abierto el ascensor es que está muy abierto el ascensor a mí tal vez a mí que está bien y ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡La madre los parió! ¡Cabrones! ¡Madre mía! ¡Pobre Isaac! ¡Hija de puta! ¡Ya lo que me faltaba! ¡Suscríbete! 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 ¡No te resistes porque no puedes dejarlo! Porque esperas todo para mí Y si te dejo ir No me quedará nada Paso 4 Aceptación Ahora estás listo para acabar con esto ¿Ya va a dejar de darme por el culo? Vale chicos, vamos a ver ¡Traje nuevo! ¿Habamos desbloqueado un traje? Bueno, habíamos desbloqueado no Acabamos de desbloquear un traje Vale, vamos a ver Vendemos esto Vendemos esto Esto lo movemos Lo movemos Lo movemos Lo movemos Movemos Cuenta Vida Vale, chicos El traje ¿Cuánto nos pidieron por el traje? Este es el traje, ¿no? Traje avanzado Vale, reduce el 50% el tiempo de recarga de la estabilización Su compra garantiza un 25 ranuras de inventario Y un 20% de blindaje Tu DRI conservará mayor mejora de blindaje e inventario 36 Me lo pillo Que básicamente era el traje que teníamos antes ¿No? Si, creo que ese era el traje que teníamos antes, chicos Porque... Me pillo así un poco yo a contrapelo Pero bueno, pues este mola más Creo El traje avanzado mola más Habrá mucho más Yo sí creo que era el mismo traje que teníamos antes Vale, vamos a ver Con el dinero que nos ha sobrado Voy a comprar un nodo Vale, la tomamos algo Vale Tengo que estar aquí en el... En el resto de las mejoras De rey Cago en la hostia, puta Mira, me he quedado a uno De tener más vida, eh Y rifle de impulsos Bueno, el rifle de impulsos lo tengo ya La cortadora de plasma lo tengo ya No, la cortadora de plasma Me faltaría esta de velocidad No, y recarga No la tendremos a tope No la tenemos a tope Faltan dos de velocidad y una de recarga Pero bueno, no pasa nada Vale, chicos Vamos por la puerta esta Capítulo 12 No me jodas Vale Pues como tenemos el capítulo 12 aquí Vamos a dejarlo por aquí Así que nada Ya sabéis, chicos Si os ha gustado el vídeo Dale un gran like Si la primera vez que os visité a mi canal y os gusta Podéis suscribiros Y nos veremos en más capítulos Y hasta la próxima Chao